Música Buenas noches estamos aquí en la pradera El Tifradera representando Hoy les vamos a enseñar como hacer Tronson Force Live Un trombor aca bien planchado Venga manda a huevo vamos a darle Bueno que anda banda para Lo primordial para hacer un buen Promboard Vendría siendo pues un Oli firme Y ya después de un Oli firme Nos vemos en el back side Música 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 Hola que tal banda Les habla Chuy Jajajaja Para hacer frontboard Tienes que hacer Tienes que hacer un Semi back side Que hay sobre el tubo Un error común de frontboard es Por ejemplo Vamos acompáñenme A ver esta triste historia Un error común Un error común de un frontboard es que Por ejemplo cuando lo estamos metiendo por Por primera vez Muchas veces nos da miedo meter El pie de atrás Solo hacemos esto Entonces el consejo que yo daría es Simplemente animarse Botar Mantener el Oli Y Clavarlo Hacer tu cuerpo como para Para enfrente para que no te vaya a jalar Osea por si te jala estar atento Deslizarlo Y solo Bajarlo Música Cuando ya tengan el frontboard bien hecho Les saldrá asi Sigan a verlo Música 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 ¡Suscríbete al canal!